¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo novedades e información de aquella que os gusta en Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, estamos esperando el DLC número 16, que es el último DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Entonces, antes de comentaros la noticia, lo primero que tenéis que hacer es viernes, sábado y domingo corriendo a la tienda de medallas TP. Porque siempre hay actualizaciones y siempre hay cositas realmente interesantes. Como por ejemplo, esta mascota de Icarus dorada que podéis comprar. Tenéis también estos diseños que son tremendamente espectaculares, como el de Goten y Trunks de Dragon Ball Super Super Hero. Que la verdad es que se están volcando mucho con Dragon Ball Super Super Hero. Esta captura de Buu, que es espectacular. Esta captura de Dabra, también, que es increíble. Y esta de Gogeta, que a mí estas capturas personalmente no me gustan mucho. Pero, bueno, hay que tenerlo todo en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Después de haber visto la tienda y haber visto el vídeo anterior en el cual tenéis un nuevo evento donde podéis conseguir la ropa de Cell Max de Dragon Ball Super Super Hero, ¿vale? El set, ¿vale? Vamos a irnos a cosas interesantes, ¿vale? Como por ejemplo, la información del nuevo DLC que ha salido ya disponible y que vamos a ver aquí en el canal. Y os voy a explicar un poquito, más o menos, de qué va a ir la historia y cómo va a ir todo, ¿vale? Además, el viernes 21 vais a tener las scans de la V-Jam, con lo cual van a enseñar más información. Esto es parte de la información y luego enseñarán más información, ¿no? Bueno, vamos a leer porque pone, el exitoso juego de Dragon Ball Xenoverse 2 lanzará su DLC Pack 2 Heroes Justice esta primavera. Y Piccolo Power Awakening, de la exitosa película de Dragon Ball Super Super Hero, también se unirá a la lucha. El nuevo personaje, Piccolo Power Awakening, ¿vale? Bueno, estaba Orange Piccolo, ahora van a añadir a este Piccolo, con un poder, con una transformación nueva, con lo cual, espectacular. Vamos a leer lo que pone. Piccolo mostró esta nueva forma en una feroz batalla contra Gamma 2, en Dragon Ball Super Super Hero, y ahora viene como un personaje jugable. En este juego, estado transformado, Piccolo se destaca con el combate de alta velocidad gracias a su técnica de brazo extensible y sus ataques de un amplio rango de colores. Vais a tener a Piccolo no transformable, sino ya transformado, en un stack de personaje, ¿vale? Para obtener detalles sobre su Super Attack, en Ultimate Attack, asegúrate de consultar la edición de junio de gran tamaño de la V Jump, que se lanzará el viernes 21 de abril. Este viernes que viene vais a tener noticias de la V Jump, vamos a tenerlas aquí al canal, sobre un poquito más las habilidades de este personaje, como es Piccolo, que yo creo que es un buen personaje. Nuevas misiones paralelas lanzadas, DLC, nuevas misiones secundarias, una misión que puede llamarse Luces Cámara Super Héroes, ¿vale? Leg, Lights, Camera, Super Heroes, ¿vale? En la cual pues tenemos aquí a los Gamma peleando contra Golden Freezer, en el mapa de la Red Ribbon, del ejército de la Red Ribbon, que eso tiene que ser espectacular, una misión que se ha sacado de la chistera. Y luego tenemos Pan en peligro, ¿vale? Tenemos a Goku, con una especie de aura un poco rara, Super Saiyan 4, y a Piccolo transformado, Power Awakening, ¿vale? Ya están aquí las misiones paralelas temáticas de Dragon Ball Super Super Hero, Gamma 1, Gamma 2, y Piccolo ocupan un lugar central en estas misiones que reescriben la historia de la película. Se agregará un total de cuatro misiones paralelas. Aquí nos están enseñando dos. ¿Cuáles son las misiones paralelas que faltan aquí? Pues es lógico, en las cuales sale Gohan Bestia. Eso es más que, vamos, es evidente y es súper claro que falta Gohan Bestia, y esas dos misiones se las van a guardar. ¿Pueden salir el viernes que viene en la V-Jump el 21 de abril? Probablemente, pero habrá que esperar para ver qué es lo que lanzan, como siempre aquí en el canal. Por eso, insisto en que le deis al like, activéis la campanita, os suscribáis, todo, porque esto es interesante, y estaréis siempre informados de las noticias más reales de Dragon Ball, aunque haya algún idiota, siempre en los comentarios, que diga que me centro en clickbait y tonterías, ¿vale? Porque, bueno, la gente subnormal va aparte. La gente normal, los que sois normales, vosotros que sois normales, pues bueno, ya sabéis que aquí encontráis información de primera mano, y encontráis toda la información la más oficial posible, ¿no? La más real posible. Nos podemos equivocar, somos humanos, pero, no obstante, siempre tratamos de traer al canal la mejor información. Vamos a continuar, ¿por qué? Nuevas misiones adicionales añadidas, DLC. Esto va a ser historia. Historia en la cual vemos tres imágenes, tres imágenes que están hechas por CGI, ojalá un Xenoverse 3 con estos gráficos, porque molaría muchísimo, la verdad. Y aquí pone, ha llegado una nueva historia que cambia los eventos de Dragon Ball Super Super Hero. Gohan, Piccolo, Gamma 1 y Gamma 2 tienen la oportunidad de brillar aquí. Y parece que incluso Zellmax está en movimiento. Bueno, pues vamos a tener misiones en las cuales va a aparecer Zellmax, va a aparecer Gamma 1, Gamma 2, Gohan y Piccolo, espérate que no salga el modo bestia. Vamos a tener un poquito de... Aquí vamos a ver si la cosa sigue o no. Vamos a ver realmente si aquí se va a quedar con este DLC, o va a continuar con algo más. Ya no puede continuar con nada más. Señores, finiquiten ya al Xenoverse 2, pasen a uno nuevo o pasen a otro juego, pero ya no se puede alargar más este juego, ya lo han alargado un montón, ¿no? Por último, pero no por menos importante, no olvides que el DLC Pack 1, Hero of Justice, que incluye Gamma 1, Gamma 2, Gohan de Super Super Hero, de la actitud de la película, como personajes jugables, ya está disponible. La parte 1 de Sanlos Gamma y Gohan transformado, transformable, ya lo tenéis disponible en la tienda, lo podéis comprar. Como ya os digo, gente, que esto es interesante y es increíble. Podéis jugar a este pedazo de DLC. Me recomendáis, muchos me decís, Marc, ¿qué DLC me recomiendas? Yo que poco a poco los vayáis comprando todos, o bien a través de Instant Gaming, o bien ahorrando y aprovechando descuentos y rebajas, si tenéis Xbox o Playstation, porque la gente suele hacer rebajas y los DLCs suelen estar rebajados, y más cuando son juegos que tienen muchos DLCs, ¿vale? Recomiendo que los vayáis comprando todos para una experiencia, pues, realmente espectacular. Junto a este DLC ya ha habido una actualización gratuita, no la habrá esta vez. Cuando salga, bueno, o a lo mejor sí, no se sabe, pero cuando salga lo veremos. Y ahora solo queda esperar al 21 de abril, viernes, creo que he dicho, sí, viernes 21 de abril, para ver las scans de la OV Jump, que serán oficiales, y probablemente estemos cerca ya de una fecha de este fantástico DLC, y veremos qué es lo que pasa, porque por primera vez en Dragon Ball Xenoverse 2 han sacado primero la actualización gratuita y finalmente el DLC. Eso es indicativo de algo raro, algo pasa ahí, algo está pasando, que han hecho las cosas al revés, ¿no? Con lo cual, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis disfrutado, y como siempre, un buen like, seguidme en el canal secundario, Instagram, sobre todo muy importante, Instagram y Twitter lo tenéis en la descripción, para cualquier cosa. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita y los Saiyans unidos, ya sabéis, jamás serán vencidos. Nos vemos en el siguiente vídeo, gente, hasta la próxima. Chao, chao. Chao.